¡Eh! ¡Tole mi gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. A continuación les traigo un vídeo donde vamos a hablar cómo configurar tu audio lo mejor posible para que puedas escuchar los pasos. Seguramente ya como todos ustedes saben, los pasos y muchos de los ruidos que hacen los enemigos están súper bujeados en Warzone. Hasta incluso me ha tocado partidas que un enemigo caen para que hayas atrás y no se escucha. Entonces nada, de ir probando unos ajustes y viendo cómo tenía la configuración Breadman que es uno de los jugadores profesionales de Call of Duty que juega en computadora, agarré esto y le hice unas pequeñas modificaciones para ajustarlo a mi gusto y les tengo que decir que el resultado fue súper bueno. Entonces nada, como ya saben vamos a tener que ir a configuraciones y vamos a sonido. La primera opción que yo les recomiendo es en mezcla de audio. Muchas de las personas están diciendo que usen amplificación de bajos de auriculares y este era el que yo usaba anteriormente en Modern Warfare 2. Ya que por lo general los pasos que se escucha principalmente son por sonidos del bajo, esta era la mejor. Pero ahorita siento que si tú juegas de computadora y tienes la opción de altavoces de PC, no importa que tú juegues con casco, activen esta opción porque de verdad siento que se escuche todo mucho más claro y es en la que a mí me ha resultado. Ya por parte de los dispositivos, lo quiero tener predeterminado para que la computadora detecte si es que tengo los audífonos o si tengo las cornetas activadas. Aquí ustedes pueden ponerle como predeterminado sus cascos o el que ustedes quieran. Ya en salida de altavoces tenemos dos opciones, o estéreo o predeterminado de Windows. Yo les recomiendo predeterminado de Windows por la misma razón que ponemos la altavoce de PC. Siento que si llega a determinar mejor los diferentes tipos de sonido del juego y así podemos escuchar mucho más claro a los enemigos. Ya cuando llegamos a la parte de volumen, obviamente el volumen general yo recomiendo obtener al máximo y por lo demás tipo de volumen. La mayoría de las personas lo que hacen es volumen de partida, lo bajan a cero, cinemáticas a cero y marcha de guerra a cero. Esto principalmente lo hacen la gente que le gusta jugar competitivo, yo no es que lo bajo a cero porque a veces mi equipo estamos jugando para las odas y ellos si dicen mira escucha la música que le puse al carro y cosas así. Entonces la pongo un volumen bajo para poder escuchar pero no es tan alto que no te vas a botear la partida en sí. Ya por parte de los diálogos y el chat de voz, obviamente yo los pongo en 20 o 30 porque es información importante pero no es súper relevante. Y por eso 20 o 30 yo siento que está bien y el que sí, yo juro y porque sí, deben tener al 100% es el volumen de efecto. Aquí engloba todo, disparos, explosiones, pisadas, todo lo que son efectos se escuchan en este ítem y por eso lo tienen que tener al máximo para que puedan escuchar todo lo mayor posible. Ya por parte de las demás configuraciones no tienen mucha relevancia, yo de todas formas te la voy a mostrar poco a poco para ver si ustedes la quieren copiar. Pero esto sí ya es cuestión de gustos personales, si lo quieren lo copian, si no, no, ya eso es decisión de ustedes. Aquí mismo en el juego hay otro truco y es este nuevo perk que se llama habilidad. Ustedes me preguntarán, ajá, ¿qué hace ese perk? Este perk, aparte de dos mejoras, que no voy a enfrascarme en este video, posiblemente en un futuro video les hago un análisis de todos los perk y cuáles son los mejores. Pero de este, lo que nos importa es que dice, nos disminuye el ruido de la batalla. ¿Qué se entiende el ruido por la batalla? Explosiones, disparos y demás cositas. Entonces, ya que a este perk le baja el sonido, vamos a decirle, a todo ese ruido se escucha más claro los pasos, paracaídas, vidrio roto y esas cositas que no son parte de la batalla, sino que son más de movimiento que a ti te da mucha información. Por eso muchas personas están utilizando este perk, yo por lo personal sigo prefiriendo tener alerta máxima, pero tengo que probarlo más y así poder tener un veredicto final. Ya por esta parte puedo decir que es toda la configuración que le tengo dentro del juego. Esto le sirve, bien sea a la gente que juega en consola y a la gente que juega en computadora. Pero ahorita les voy a dar una opción adicional que solo le va a servir a las personas que juegan en computadora. Entonces, como les dije, para personas que juegan desde computadora, yo les recomiendo que activen esta opción. Primero, vamos a tener que ir al panel de control, bien fácil, en el inicio, ustedes escriben panel de control y te va a abrir esta ventana. Luego le vamos a dar a hardware y sonido y vamos a cliquear donde dice sonido. Y aquí se nos va a abrir esta ventanita. Ustedes van a buscar la salida de los sonidos que ustedes usan, en mi caso, con unos audífonos que se conectan por un vio USB. Le damos botón derecho, propiedades. Se nos abrirá otra ventanita y nos vamos a ir a mejoras. Aquí en Mejora hay varias opciones. Y vamos a activar esta opción que dice ecualización de sonoridad. Esto hace que algunos sonidos suenen más duros. Por ejemplo, el sonido de las cajas y de los pasos. Este yo lo tenía activado desde el Model Wafare 2 y llegaba a un punto donde el sonido de las cajas eran tan fuertes que la gente se podía aturdir. Pero es cuestión de tiempo para que te acostumbres. Y obviamente también te ayuda a full a la hora de los pasos porque se sentían como los pasos retumbaban. Entonces tú te podías guiar más. Ah, alguien viene, está por arriba, por abajo. Entonces, lo súper recomiendo. Un ítem que si no es probado es este que dice aumento de graves. Pero cuando ya haga varias pruebas y si veo si vale la pena o no. Seguramente le hago un show rapidito diciéndole si lo activen o no. Entonces nada mi gente, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, denle like, suscribirse, activar la campanita y nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!